No quiero que te des cuenta que estoy sufriendo No me importa nada si tú quieres regresar Solo una botella servirá para olvidar Hoy me voy a emborrachar Quiero que me llames si me quieres ver tan... Anoche que te marchaste supe en silencio Que todo se terminaba, que se acabó No quiero que te des cuenta que estoy sufriendo Ni quiero que otro se entere de mi dolor Por eso estoy viviendo de un sufrimiento Por eso estoy tomando sin compasión Acepto que en este juego salí perdiendo Y sé que tendrás mañana un nuevo amor Quiero que me llames si me quieres de verdad No me importa nada si tú quieres regresar Solo una botella servirá para olvidar Hoy me voy a emborrachar Hoy me voy a emborrachar Lo que te des cuenta de mi dolor Hoy me voy a emborrachar Hoy me voy a emborrachar Hasta la noche Hoy me voy a emborrachar No pienses que lo que siento dentro de mi alma No duele o no le asima a mi corazón Si sabes que lo más grande de mi existencia Ha sido y será por siempre tener tu amor Por eso estoy viviéndote un sufrimiento Por eso estoy tomando sin compasión Acepto que en este juego salí perdiendo Y sé que tendrás mañana un nuevo amor Quiero que me llames si me quieres de verdad No me importa nada si tú quieres regresar Solo una botella servirá para olvidar Tráiganme otra copa que me voy a emborrachar Y solo quiero que me llames si me quieres de verdad No me importa nada si tú quieres regresar Solo una botella servirá para olvidar Tráiganme otra copa que me voy a emborrachar Y solo quiero que me llames si me quieres de verdad No me importa nada si tú quieres regresar Solo una botella servirá para olvidar Tráiganme otra copa que me voy a emborrachar Y solo quiero que me llames si me quieres de verdad No me importa nada si tú quieres regresar